En primer lugar, darles bienvenida y los buenos días al señor consejero y al equipo que le acompaña a dicha consejería, igualmente a sus señorías. Señor consejero, yo creía que la disminución, que el recorte en los presupuestos destinados a cultura ya había tocado fondo. Pensaba que el decaimiento general que la cultura ha experimentado en nuestra región en los últimos años había llegado a su fin. Creía que después de los sucesivos recortes, la minoración en los fondos destinados a este sector habían terminado. Suponía que tras la brutal merma de los presupuestos en 2013, que supuso un 21-29 menos para museos, un 20% menos en archivos o un 22% en bibliotecas, estimaba que las rebajas se habían concluido. Esperaba igualmente, tras sus declaraciones, que la creación del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes iba a paliar en parte la penosa situación en la que se encontraba la actividad cultural de nuestra región. Pero los hechos me demuestran que estaba equivocado, que ingenuamente me hacía ciertas ilusiones sobre la recuperación de la actividad cultural. Y estaba equivocado porque ahora, de nuevo, con este proyecto de presupuesto de 2014, se le acepta un nuevo golpe a la cultura y la consejería responsable de la misma presenta un proyecto con una nueva disminución. Sí que es verdad que en este caso más pequeña. Ahora el recorte es del 3,09, lo que supone 1.388.726 euros menos. Que, sumado a los de años anteriores, supone en algunos casos un recorte acumulado de más del 50% y del 60% en algunas partidas. Y esta nueva rebaja afecta prácticamente a casi todos los organismos y programas dependientes de la consejería. El 6,26% en la reducción de la secretaria general, el más del 5% del programa de bibliotecas, el 1,66% en el presupuesto de archivos y el 10,88% rebaja para el patrimonio histórico. ¿De verdad cree, señor consejero, que son defendibles estos presupuestos? ¿Podrá desarrollar una labor digna e eficiente con un mínimo de calidad con estos medios? ¿O piensa que solo con sus palabras puede aumentar el nivel cultural de nuestra región? Porque ya hemos visto lo que ha ocurrido este año en diversas facetas del ámbito cultural que se han desarrollado. O, más bien, que han malvivido en esta comunidad. Ya hemos notado la casi nula actividad de la conservera o la casi desaparición de la función de los museos, por no decir enanquilosamiento y falta de medios de las bibliotecas, o la dejación de la protección, restauración del patrimonio y, por supuesto, el casi total abandono de archivos y la inexistente labor de promoción, difusión de las artes escénicas, la música, la danza o el olvido de las artes plásticas. Si hacemos un rápido repaso al proyecto de presupuesto para 2014, podemos advertir la falta de sensibilidad del Gobierno regional en esta materia. Podemos darnos cuenta de la total ausencia de receptividad hacia las propuestas que otros grupos le hemos hecho, con objeto de mejorar la delicada situación por la que atraviesa la cultura de la región. Porque la labor de la Secretaría General a lo largo de 2013, con un presupuesto que superaba los 14 millones de euros, ha dejado mucho que desear. Como ejemplo, podemos recordar las palabras del consejero, señor Cruz, del año pasado en el debate de presupuesto, cuando nos ponía como ejemplo a la conservera, que, según él, iba a mantener abierta y con programación. Era una de las joyas de la corona, que fue elegida como una de las 50 plataformas a nivel mundial para recomendar a artistas al premio Future Art Prize y que la revista Art Space Directory recogía como uno de los espacios que más enriquecía el arte contemporáneo. Pues bien, señor consejero, la conservera ha permanecido prácticamente cerrada y sin programación durante todo el año. Y si eso ha sucedido en 2013, ¿qué va a ocurrir en 2014 con dotaciones económicas menores para el conjunto de la Secretaría General? ¿O las vamos a detraer de otros organismos dependientes de la Secretaría? ¿Y lo que afecta al sistema público de bibliotecas? Porque este presente año la biblioteca regional media ha subsistido, pero ¿y el resto de bibliotecas públicas y las bibliotecas municipales? ¿Cómo se encuentran? ¿De qué fondos disponen? ¿Qué actividades se han podido desarrollar sin un mínimo apoyo o ayuda por parte de la Dirección General de Bienes Culturales? Por mucha imaginación y ganas que le pongan los gestores de estos centros, sin recursos, sin medios, es imposible llevar a cabo una labor eficaz y eficiente. Las bibliotecas de la República se están quedando atrofiadas, sin renovación de fondos, sin posibilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías de investigación y gestión, sin recursos para afrontar un verdadero proyecto de difusión, aumento y potenciación de la lectura. Y ahora, para 2014, con una disminución de casi el 5% menos, ¿qué va a suceder? Mucho me temo que las bibliotecas de los pueblos van a perder los pocos usuarios que ya tienen, porque no se les puede ofrecer nada nuevo ni atractivo. Me preocupa que, cuando termine 2014, solo la biblioteca regional mantenga un mínimo de actividad de calidad. Pero si la biblioteca está mal, ¿qué podemos decir del programa de archivos? Este programa ya sufrió un recorte del 20% en el presupuesto actual de 2013, lo que ha provocado que la situación de los archivos de la región sea ya no similar, sino peor, que la de las bibliotecas. Porque ocurre algo parecido, sin posibilidad de renovación, de aplicación de nuevas tecnologías y medios de catalogación, sin ayudas para la investigación y el desarrollo de actividades paralelas y transversales, los archivos se van a convertir, con esta nueva disminución en sus presupuestos, en menos almacenes de custodia de material histórico, con el consiguiente riesgo o deterioro por la pérdida o de pérdida producida por el abandono. Porque lo que necesitan los archivos es una mayor inversión. En los últimos años han acumulado una pérdida de más del 50% de ayudas para poder actualizar y desarrollar su verdadera función, que no es otra que el cuidado y puesta en valor de sus fondos, el fomento de la investigación y el desarrollo de actividades paralelas que creen sinergias positivas con esa función. Y no quiero volver a repetir que el archivo regional no es el único que existe en nuestra comunidad. La red de archivos de la región es bastante amplia y muchos de ellos están dotados de unos fondos muy ricos y fundamentales para la investigación y el conocimiento de nuestra historia. El programa de museos sí que es verdad que experimenta una leve subida, una subida del 5,11, que supone casi 400.000 euros. Pero después de las reducciones tan importantes en los últimos años, en el presupuesto de 2013, hubo una disminución de más del 22%. No creo que este incremento solucione el deterioro que sufren los museos de la región. Hacen falta más recursos y más medios para poder situar a los museos murcianos en el lugar que les corresponde. Quien no levanta cabeza, sino que cada vez la gacha más, es el patrimonio histórico de nuestra región, porque ve reducido su presupuesto en un 10,88. Y lo único que hace este nuevo proyecto de presupuesto es trasvasar el dinero del capítulo 2, inversiones reales, al capítulo 7, transferencias de capital, al consignar en este las partidas del plan director para la recuperación del patrimonio cultural del ORCA. La partida destinada a medidas y ya esas es, como usted bien sabe, un deslizamiento de inversiones de años anteriores. Pero ¿y el resto de los objetivos de este programa? ¿Qué investigación y difusión se han realizado y se van a poder realizar con estos presupuestos? ¿Cuántas excavaciones arqueológicas se van a poder llevar a cabo? ¿Cuántos bienes se van a poder restaurar o consolidar? ¿Cuántos cursos de formación, publicaciones, conferencias, congresos, etcétera, se van a poder realizar con estos presupuestos que debatimos? Yo me atrevo a decir que pocos de estos objetivos se van a poder cumplir. Señor consejero, el patrimonio histórico va íntimamente ligado al turismo y usted, en este caso, tiene una doble responsabilidad. Haga de una vez por todas una verdadera apuesta por el patrimonio histórico y arqueológico de la región sin ambajes. Y aun reconociéndole o reconociendo el importante esfuerzo que estos presupuestos estarán haciendo con la recuperación del patrimonio de la ORCA, le recuerdo, señor consejero, que el patrimonio histórico no son solo las iglesias. Dígame si tiene alguna previsión para San Esteban, o para el monasterio de San Ginés de la Jara, o para algún otro proyecto de patrimonio histórico y arqueológico de la región. Por cierto, ¿en qué situación se encuentra el centro de interpretación de arte rupestre de Moratalla? No, señor consejero, se lo dije el año pasado y los hechos me han dado la razón. Y por eso se lo repito hoy, no son estos los presupuestos que la cultura murciana necesita. El panorama cultural de nuestra comunidad es desolador. Al abandono y desatención de museos, archivos, bibliotecas, festivales, etc., se une el descenso generalizado de la actividad cultural en las artes escénicas, la música y la danza. Señor Arrumo, perdón un momento, como me han solicitado, le comunico que ha consumido. Voy concluyendo, señor presidente. El último informe de la SGAE es demoledor. Nos muestra un paisaje que casi podríamos calificar de dramático. Más de 172.000 personas dejaron de asistir a los teatros, auditorios y cines de la región. La escena murciana ha sufrido un retroceso, perdiendo más de 158.000 espectadores en los últimos años, 11.300 solo en 2012. Y esto unido a un descenso general del número de espectáculos que abarca a todas las artes escénicas. Y estos datos, señor consejero, nos reflejan la verdadera situación cultural de nuestra comunidad. Y es verdad que parte de ese descenso generalizado en el número de asistentes a los diversos espectáculos se debe a la considerable subida del IVA cultural, del 8 al 21%. Y es verdad que parte de ese descenso generalizado en el número de espectáculos que abarca a todas las artes escénicas. Gracias.